Bueno mis amigos, aquí estamos cerrando esta serie de comentarios que he tenido el placer de llevar para ustedes en antena2.com.co y qué decir, creo que todos ustedes y nosotros y particularmente este servidor tenemos motivos para sentirnos orgullosos, satisfechos, saber que tenemos una raza de grandes campeones, que el ciclismo colombiano sigue escribiendo una gran historia en el Giro de Italia y en el ciclismo mundial, en el Giro de Italia estamos haciendo historia desde 1973 cuando Cochise Rodríguez fue por primera vez con un equipo italiano al Giro de Italia y de entrada se ganó su primera etapa y desde entonces ya nos hemos ganado 31 etapas y esta es la segunda camiseta rosada que viaja a Colombia, la primera la trajo Nairo Quintana en el 2014, pero antes que Quintana ya había traído esa que está detrás y que guardo con muchísimo orgullo y con la cual conservo desde 1975. Pues bien, el triunfo de Egan Bernal lo ubica en la línea de los grandes campeones del ciclismo mundial, en el 2019 no olvidaremos jamás su victoria en el Tour de Francia, ahora gana el Giro de Italia y este es apenas el comienzo o un segundo paso en la carrera de un gran campeón, seguramente querrá ganar la Vuelta a España, seguramente querrá ser campeón del mundo, no sabemos si será campeón olímpico, ya ha ganado una buena serie de carreras de talla internacional, no tan grandotas como el Giro, el Tour o la Vuelta, pero no cabe duda, su juventud, su clase, condición, determinación, entorno técnico, el equipo al cual pertenece, pues no cabe duda que le permitirá seguramente seguir una carrera ascendente, a pesar de que es tan joven y ha ganado pues ya tantas cosas que otros se demoraron muchísimo tiempo en conseguir. La gratitud obviamente para su equipo, para Daniel Martínez, su compatriota, para Castroviejo, para todos los que integraron este poderoso equipo de lineos que han conducido a buen puerto, a Milano, en Italia, un nuevo campeón colombiano en el Giro de Italia. Esto se suma a una riquísima historia, ya dije, de etapas, de títulos en la montaña, de mejor joven, de la camiseta de los puntos, una historia envidiable la que ha escrito una raza de ciclistas colombianos que hoy son nuestro motivo de orgullo y lo seguirán siendo. Muchísimas gracias por habernos seguido aquí en antena2.com.co, en nuestros comentarios diarios sobre el Giro de Italia. Invitación para el Tour de Francia. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.